Miren las condiciones que el intendente y su comitilla me sacaron de una casa donde la mía se me está cayendo y mi dios se me están mojando y me sacaron de la casa porque no podían valorar eso. Y son asmáticos. Y son asmáticos para que lo vean. Yo les voy a enseñar ahora las condiciones de mi vivienda. Ahora yo les voy a enseñar las condiciones de mi vivienda. Para que la vean bien. Y diga la tata que suba eso ya para Facebook. Que lo suba ya. Y necesita que la palabrita esa que ya le dio. No, que por mi bollo la suba también para arriba. Para que el que algo ese ya se le acabe, se le quite ya. Que es tremendo y coca. Una casa que se me moja totalmente con mis cuatro niños menor de edad. Son asmáticos. Y la del partido dijo que por su bollo a mí no me tocaba ninguna de esas dos viviendas y me sacaron de allí. Con la moral que no asiste.